Estás viendo Telemicro Internacional La policía mata a Angelo Giancarlo de León Cacón, buscado por el asesinato de un teniente coronel. De inmediato la procuraduría informa que iniciará una investigación sobre la muerte de Cacón. Familiares de Cacón reconocen que él no era un santo, pero no creen que participara en la muerte del coronel. Sobeida Félix Morel, quien busca su libertad condicional, pide perdón a la sociedad y a su familia. El gobierno aumenta entre uno y tres pesos los diferentes tipos de combustibles. El Ministerio de Educación inicia este viernes la distribución de materiales para el plan de alfabetización que comienza el lunes. El sector sindical pide retomar el diálogo tripartito para discutir un reajuste salarial. Y una humilde familia vive en deplorables condiciones en los tablones en San Francisco de Macorís. Esta es la primera edición de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos inicio a esta primera emisión de Noticias Telemicro. Y como de costumbre, mi compañera Rafaelina Bisonoy, esta servidora, estaremos informándoles durante esta hora. Ahora que sí, gracias a todos los que se mantienen informados a través de Telemicro Internacional, a través de diferentes partes del mundo. Y como una crónica de una muerte anunciada, la Policía Nacional mató de varios disparos a Ángelo Giancarlos de León, alias el CACON, por su presunta participación en la muerte del Teniente Coronel Pedro de la Cruz, el 29 de diciembre pasado. Nuestra compañera Mayra O'Gando nos tiene las circunstancias de los hechos. De acuerdo a versiones de la policía, el supuesto intercambio en el que fue muerto Giancarlos de León, mejor conocido como el CACON, tuvo lugar en el sector El Marañón de Villamella. Era buscado por presuntamente participar en la muerte del Teniente Coronel Pedro de la Cruz de la Cruz en diciembre pasado. El cuerpo de CACON fue trasladado al Instituto de Patología Forense del Hospital Ney Arias Lora a las 2 y 10 de la madrugada. Nosotros recibimos un paciente, o sea, en condiciones de cadáver, que según la policía, a las 12 de la medianoche, repelió a los miembros de la institución y hubo un intercambio de disparos, resultando fallecido el paciente y traído aquí a este centro en condiciones de cadáver. El paciente respondía en nombre de Ángelo Giancarlos de León, alias el CACON. Esas informaciones nos las dio la Policía Nacional, quien trajo el cadáver, pues no teníamos documento del cadáver en ese momento. De León fue impactado por un número de balas hasta ahora indeterminado. Él llegó muerto al hospital con heridas múltiples en cráneo, tora, en glúteo, en los glúteos, pero cuando llegó aquí al hospital ya estaba muerto. ¿Cuánto impacto ha estado? Ya eso va a estar con el número de autoridades. Y me que elaboraremos las autoridades. ¿Y cuántas horas de muerto tenía cuando llegó aquí? Todavía vamos a... eso se va a verificar en el procedimiento de autoridades. Franklin Severino de la Rosa y Reinaldo Esteves Ramírez, señalados por supuestamente participar en la muerte del referido coronel, se entregaron a la policía vía organismos de los derechos humanos y familiares. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Entre tanto, la jefatura de la policía informó este viernes que oficiales de esa institución interceptaron en el sector Los Marallones de Villamella, municipio de Santo Domingo Norte, al presunto asesino del teniente coronel del Cuerpo del Orden, Pedro de la Cruz de la Cruz, pero que supuestamente este le hizo resistencia. La policía dijo que el presunto asaltante, Ángelo Giancarlos de León, alias Cacón, de 24 años, se enfrentó a tiros contra los agentes actuantes, quienes lograron herirlo y llevarlo al hospital Ney Arias Lora, donde posteriormente murió. El intercambio lo inicia Cacón al momento de detectar que los agentes ya habían dado con su paradero. Inmediatamente le prendió a tiros de acuerdo a las versiones que ofrecen los oficiales actuantes. Entonces, debemos de preservar, nosotros somos quienes tenemos la representación de la sociedad, nosotros somos los que tenemos el entrenamiento y gracias a Dios no tenemos ninguna baja en este caso. Según el vocero de esa institución general, Máximo Báez Aibar, a Cacón se le ocupó una pistola que es analizada en la policía científica, mientras que un revólver que alegadamente también portaba fue lanzada a unos matorrales por el prófugo antes de que fuera herido por los agentes. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que el Ministerio Público iniciará una investigación formal sobre la muerte de Ángelo Giancarlo de León ocurrida a la madrugada de este viernes. expresó que ha ordenado una investigación para determinar lo ocurrido en torno al buscado por su supuesta vinculación con el asesinato del Teniente Coronel Pedro de la Cruz de la Cruz registrado en Sabana Perdida. Ángelo Giancarlo de León, mejor conocido como Cacón, era activamente buscado por agentes de la policía por la muerte del Teniente Coronel y el jefe del Cuerpo del Orden, Mayor General José Armando Polanco Gómez, quien había advertido que se entregara. Y entre tanto, los familiares de Ángelo Giancarlo de León, alias Cacón, reconocen que no era un santo, pero creen que él no cometió el crimen que le imputan. Nuestra compañera Rosán Zapata visitó a la madre y otros parientes del occiso que residía en la calle Tercera del sector Barrio Nuevo de Sabana Perdida. Vamos a ver. No, porque estamos conscientes de que no era un santo. Tras la muerte del sindicado delincuente, su esposa embarazada dará a luz en menos de 15 días a su hijo huérfano, bajo la pobreza que se observa en su humilde vivienda. Él no hizo eso, yo me siento muy mal. Ellos saben que lo hicieron y que le entabas los más chiquitos. Aunque la policía lo acusaba de la muerte del Teniente Coronel Pedro de la Cruz de la Cruz, sus familiares aún lo desligan del crimen. No, yo sé que mi hijo no era un santo. Yo sé que no era un santo, pero estoy segura de que él no lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo sé que él no lo mató. Él no lo mató. Ellos saben quién mató a ese hombre. No espero que no haya reacción así, porque yo supongo que el deber de la policía como tal es el cuidado de la ciudadanía. No para defenderlo y protegerlo ante cualquier situación. No de matar, de matarlo. En esta residencia viven los familiares de Cacón. De este sector llevaron apresadas al menos siete personas, entre ellos un motoconchista padre de siete hijos que es acusado de cometer el crimen. Este fue duramente golpeado. Me metí en tres fondos de la cabeza, me metí en tres fondos de la boca. Me dijeron apagar la luz y me dijeron con una vaina ahí. Que tengo un dolor ahí. Tengo un dolor y no puedo respirar ni nada. Si fue el Cacón o no sé, yo no sé de nada. Y me dijeron que me pegan corriente cuando caí en el suero con una vaina. Me van a abusar de mí. Y me van a limpiar cuando yo salga y me van a salir de mí. Que una rata no van y me van a matar. Vecinos de Ángelo Juan Carlos de León, alias Cacón, dicen que no conocían el prontuario delictivo que registraba en la policía. Él se mantenía en su casa y pasaba, uno lo veía por ahí, pero no puedo decirle que era un muchacho de problema. Para mí no era ningún delincuente, porque nunca hablé con él y no lo conocía. Yo lo voy a mencionar, pero nunca lo vi a él por aquí ni nada. Los familiares de Cacón reclaman justicia. Afirman que las autoridades policiales conocen los verdaderos autores del crimen. Rosanny Zapata, Noticias Telemicro. Continuamos con este mismo tema. Otro de los implicados en el asesinato del teniente coronel Pedro de la Cruz de la Cruz, adscrito a la dirección de antinarcóticos de la policía, negó su participación en ese hecho. El detenido Reinaldo Antonio Esteves Ramírez, alias Rey, a quien la policía acusa de conducir la motocicleta en que se transportaba junto a Ángelo Giancarlos de León, alias Cacón, cuando alegadamente dieron muerte al referido oficial, dijo desconocer el caso. Rey, una preguntita. ¿Es cierto que ustedes lo mandaron a mandar al coronel? No, yo no sé de eso. ¿Cuánto le habrán pagado por mandar a matar? No lo mandaron a matar. No lo mandaron a matar al coronel. ¿Cuánto le van a matar al coronel? Gracias. La policía informó que Rey, el cual se entregó a las autoridades el jueves en el municipio de Miches, provincia del Ceibo, será sometido a la justicia esta tarde por presuntamente asesinar al teniente coronel de la Cruz de la Cruz. Recuerde que para comunicarse con Noticias Telemicro puede llamarnos al 809-686-8059 y al 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro arroba gmail punto com y síganos en Twitter arroba telemicro 5 o en Facebook Noticias Telemicro. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos Sobeida Félix pide perdón a la sociedad y su familia. Detalles en breve.